desalojados por una orden judicial los perjudicados por el cierre de la cooperativa de ahorro y crédito copera que permanecían en huelga de hambre en los bajos de la alcaldía de Cuenca. Así amaneció el edificio de la alcaldía, sin carteles, afectados y con custodia de la Guardia Ciudadana. La madrugada de este miércoles fueron desalojados por la Policía Nacional. Según su representante, de manera violenta. Se cogió a empujones, especialmente a un varón que estaba ahí, un hombre, le cogieron con todas las agresiones físicas, le sacaron a la fuerza, le rebuscaron diciendo que si tenía alguna arma, algo ahí adentro. Bueno, fue, después nos cogieron a nosotros, nos botaron a la calle, ni siquiera a la calle, no nos permitieron ni quedarnos en la calle, sino que teníamos que irnos de ahí. En cambio, el intendente de policía encargado del operativo, descarta haber utilizado la violencia, asegura que todos salieron de manera voluntaria y se habría actuado con una orden judicial. En virtud de esta disposición, como es natural, tenemos que cumplir, caso contrario, se podría también caer en desacatos. Hemos tenido que cumplir aquella disposición, se ofició a la Policía Nacional, a fin de cumplir, no con el desalojo, sino con el retiro de las personas que estaban haciendo un uso inadecuado de un espacio municipal, y además con el temor de que se estaría involuntariamente por parte de estas personas, a lo mejor, ya cometiendo actos que están tipificados en la ley, inclusive como delitos. La custodia será permanente. Se busca evitar que se repita una acción similar. Hernán Samanigo, Telerama Noticias.